Buenas cenéfiles y cenéfilos, hoy os voy a hacer la crítica de la película Alien el octavo pasajero de Ridley Scott y con Sigourney Weaver y John Hart. Pues bien, es una película increíble e intensa, una dirección excelente, una interpretación magnífica, un guión espectacular e interesante y un montaje impecable. Y la película te demuestra que a veces una señal desconocida puede ser simplemente una trampa para atraerte a ese lugar y que una persona o un ser muy inteligente que está atrapado en ese planeta salga y se vaya de ese planeta. También te demuestra que algunas normas están para saltárselas y poder salvarle la vida a alguien y que no hay que ser tan rígido con las normas. Y también te habla de que no sabemos nada sobre el comportamiento alienígena y su forma de vida, sea como se reproduce, como come, como se cría, etc. También te demuestra que puede parecer que el ataque es sin razón, pero a ver, si te culas en la casa de alguien y te mueres a husmear, él simplemente lo que hace es defenderse y defender lo que es suyo. O sea, no atacas en razón, solo se defiende, o sea, ves colado en su casa. También te demuestra que el alien es el cazador perfecto, mata sin dejar rastro, o sea, cuando mata a alguien el cadáver desaparece, no hay sangre y parece que ahí no haya pasado nada. Y también te demuestra que las apariencias engañan. Una persona puede parecer algo y ser algo totalmente distinto. Y en la película hay algo que no entiendo. Desde cuando llueve en el espacio. Porque si os fijáis, hay una escena en la que Brett, el personaje, está buscando al gato. Y hay un conducto que no sé si toca al espacio, no sé si es algo de una tubería, pero está lloviendo. Y porque si os fijáis, eso es agua, porque él abre la boca y se lo traga. Yo digo, ¿desde cuándo llueve en el espacio? Quizá haya algo que se me ha pasado que no creo, pero es que eso es lluvia. Bueno, hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos. ¡Gracias!